Buenas muchachos, bienvenidos a X-Combat 7, ya vamos por la misión número 3. La anterior misión me trolleó. Terminé de grabar, pusieron unos diálogos extra, no importaban, y me fui a FK. Como pusieron diálogos extra, pues no había acabado el modo juego, entonces me choqué contra el piso. Increíble, ¿no? Y me toco repetir todo. Pero bueno, ya lo hice. Algo que me quita muchísimo tiempo porque sabemos que nos faltan ocho misiones más. Hasta ahora hemos hecho tres. Sí, tres misiones. Y nos faltan ocho. Oh, ya tenemos más territorio, ahora sí. Y muchísima vez. Yerusha is feeling the pressure and is reacting by attempting to activate the ballistic missile base in the suburbs of Sierra Plata. For the past 72 hours, they've put their resources and people into action and have already entered the final stages of a launch. The missile silo is deep underground. To destroy it, we'll need a bomber to drop a huge deep penetration bomb in a precise place. Unfortunately, that airspace is thick with clouds at the moment, so it'll be difficult for a bomber to hit the target accurately. Normally, we'd wait for the weather to clear, but with the situation being what it is, we don't have that option, so we will be the bomber's eyes and find the missile silo. You'll all be equipped with targeting pods instead of special weapons. We need you to fly at low altitude, visually identify which silo they're activating, then acquire it with your targeting pod. Once you press the firing switch, the bombers will drop their payload based on the location data provided by the targeting pod. You will need to keep the silo in the center of your sight until the bomb hits its target, or else it will miss entirely. It takes a high level of airmanship to properly guide these bombs to their targets while flying the plane. Very complicated. Naturally, we assume the enemy has positioned anti-air artillery and aircraft in the area of operations, so stay alert. Additionally, we suffered human and material losses in the last battle, so Cyclops Squadron will sit this one out. Trigger, it's up to you to make this work with just Strider Squadron. Scound! Ok, so, I will accept the enemy to take this one out. Some of them will be found. I'm going to see that they are very dense and I'll have to destroy an artificial weapon. And they will use I'll be used to be freedom by assault. I'm going to see you guys with that. Like that they normally use them in order to select those weapons. They can only select you. And why do I go with that? I'm going to see you guys. Well, they're going to see you guys. Oh, that's fine. I'm going to see you guys. Another ON- I'll see you guys. In fact, they are going to see you guys. nada pero bueno así es que toca no entonces vamos a estar ahí y guiar al avión bombardero para que tire la carga en el lugar específico me parece me parece buena idea entonces vamos ah no man se mamaron ojo y y y y y con un círculo en el centro de tu HUD. Cuando estén listos, ponle el botón y la bomba se cae. Tienes que mantener el silo alineado hasta que la bomba se cae. El enemigo establece armas de armas en diferentes lugares. Tenemos que trabajar juntos para llevarlos a caer. Fox 2. Vehicle eliminado. Perfecto. Oh, está rotísimo. Me gusta, me gusta. Claro, me toca destruir primero lo que está alrededor. Nada, no me van a pegar nada. Me van para casa los dos, ahí tienen. No, eso vamos, eso vamos. Tampoco, no nos arriesguemos. Listo, ya una vez cogimos bien esto. Un cebo. Está interesante la misión, eh. Me gusta. Alta bomba le quiero dejar caer a eso. Ok, no veo nada, no veo nada. Ok, no veo nada, no veo nada. Ok, qué pecado. A ver, le pegamos a esto. Se van a poner de pesado, ¿no? No pasa nada. No, necesito subir, necesito subir bastante primero. Tengo seis minutos para localizarlo. Y son cinco. ¿Ves? Va a tocar apurarnos. Buenísima. Ojo, casi me pego. ¿Sabes qué voy a pasar rapidito? Sí, ya. Lo fallé, pero me lo pegué yo mismo, parece. Parece que me lo hubiera pegado yo mismo. A ver, no lo puedo fallar. Me cago en la puta. A ver. Quedan tres. Yo no tengo todo el tiempo del mundo, entonces. No. Lo betweenzados. Me caí mi, má-todo, te-todo. Me pego. Qué cagulón. Me pego. Me pego. Me de acuerdo. Me pego. Me pego. Me pego. ¡Qué bueno! A ver... Fíjanselo... Destruido... Listo... ¡Queda uno! Ese está bien protegido... A ver si lo podemos pegar de una vez... ¡Va a casa! ¿Cómo que falla? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no podemos fallar más, eh... ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Pégaselo bien! Destruido, ¿no? ¡Perfecto! Entonces, es el de allá... Adiós... Entonces hay más de 5 Es mal la misión A ver amigo, ese es el 6 O sea Que 5 no hay Estoy ya muy tocado Debe ser ese Es que si no es ese ya Mira, ya no te rindo más Si no es ese ya no te rindo más En serio, ya no más Tiene que ser eso, ¿no? A ver, tiene que ser eso Perfecto Ese es Qué buena Listo, facilito ¿Y eso? Ok, no ha soltado el control Man, no me importa, man Tengo que subir eso Dios, no voy a alcanzar Oh, lo alcanzé a subir Qué suerte Era una bomba seguro Estoy muy tocado Estoy muy tocado Ojo Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Pero Pero todo es estallido No me lo creo Bueno No me lo creo Bueno De nada De nada Ojo, que me estrello con eso Cuidado 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 A ver Man Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque si me estrello con eso Paila Estalla y hasta luego Vamos para allá No pasa nada No pasa nada No me lo digo hasta arriba No me lo debo acercar mucho Buenísimo Ojo Con esa Ojo Ok, si son bombas Nos quieren mandar bombas Es eso El séptimo ya Pero es eso Si son bombas Voy por ese Voy por ese Uff Uy, peligroso Peligroso Vamos Listo Ya está Misión cumplida Esto ya luego Lo de esto O sea Misión cumplida Ya Ya Sácame la misión ¿Sí? Bueno Bueno Espero también les haya gustado esto Y Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver